Hace tiempo que estás en mi mente Y tú sabes que yo soy medio ocurrente Puede ser que yo pase y te secuestre Ya tú sabes que no vamos en el cohete Y si te digo la verdad Ya tengo armado full un plan Porque ya no puedo esperar Dímelo y yo estoy allá Y entonces Vamos a hacer lo que venimos a hacer aquí Dime yo te voy a seguir Ven aquí Y yo sé Que quieres estar aquí cerca de mí Tus ojos no pueden mentir Sigo aquí Y que tengo acá una botella entera Shot, 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 shot Sin jugo te quema Tu novio es un perdedor Él no te trata como yo Y tuya es la decisión Tú dime quién es el mejor Dale vámonos Quieres venir yo lo noto Tú solo dime si o no Y tú mandas Eres la voz Y todo el día a ti Yo te cargo en mi mente Y nos vemos de repente ¿Quieres que yo a ti te lleve? Dale entonces Sube vente Dale Sube vente Y entonces Vamos a hacer lo que venimos a hacer aquí Dime yo te voy a seguir Ven aquí Y yo sé Que quieres estar aquí cerca de mí Tus ojos no pueden mentir Sigo aquí Eh, Young Louis V Eh, Blue Dot on the Mix Eh, Young Louis V Blue Dot on the Mix Mi hija De rato estoy usando besos En nombre de mi hijo Acá claro conmigo No era tan bobo ¿No? La de chimba